... Bueno, senador Luis Juez, en Marco Juárez, ¿con qué motivo? Acompañando a nuestro candidato, acompañándolo a Mario Ardit, acompañando a, con todo respeto lo digo a los vecinos de Marco Juárez, la mejor propuesta que pueda haber para cambiar en Marco Juárez. Después de 30 años, los vecinos de Marco Juárez se merecen un cambio prudente, racional, inteligente, lleno de ética, de esperanza, de firmeza, pero también de contundencia, y ese cambio de Mario Ardit, y la verdad que me he venido con mucho placer acompañar a un amigo que se propone ser el próximo intendente de Marco Juárez, y que si los vecinos de Marco Juárez así lo entienden, ese cambio va a estar conducido y canalizado el 5 de septiembre por un tipo que ha hecho de la honorabilidad una bandera y que Marco Juárez hoy necesita. ¿Cómo ven las elecciones? La verdad que estamos asombrados. Primero, porque hemos encontrado un nivel de adhesión importante. Segundo, porque encontramos en la gente, la gente nos dice, mira, está bien, hay cosas que se han hecho bien, pero llegó el momento después de 30 años de cambiar. Y la verdad con mucha esperanza, porque hemos visto que hay un nivel de identificación del cambio con la figura de Mario Ardit, y eso la verdad que a uno lo llena de satisfacción. Y la verdad que a mí me llena de orgullo poder encontrar en el vecino de Marco Juárez, que tiene en la cabeza el cambio, ese cambio lo asocia con la figura de Ardit porque dice es un cambio prudente, es un cambio racional, es un cambio inteligente, es un cambio para mejor, y la verdad que eso es lo que necesita Marco Juárez. Lo escuché decir que el juez no viene a pedir voto para juez, sino para Ardí, que él va a venir a pedir los votos del año que viene, para el gobernador. Está claro, yo no he venido a hacer campaña, yo no he venido a promocionar mi figura, yo voy a ser el próximo gobernador de Córdoba, pero está claro que lo que estamos discutiendo ahora es quién es el próximo intendente de Marco Juárez. Y vengo a decirle al vecino de Marco Juárez con todo respeto y cariño, si yo viviera en Marco Juárez no dudo, mi candidato es Mario Ardit. Si yo pudiera votar, mi familia pudiera votar, si pudiera pensar en el futuro de mi hijo, qué clase de intendente le quisiera dar si viviera en Marco Juárez, pensaría en Mario Ardit. Y he venido con la claridad absoluta de decir, hoy no he venido a pedir el voto como candidato gobernador, lo voy a hacer después, el 5 de septiembre. He venido a decirle al vecino de Marco Juárez, si nos quiere ayudar a que Córdoba cambie, si nos quiere ayudar a que el país cambie, si nos quiere ayudar a que pongamos a Córdoba y al país en la senda de un triunfo distinto, llena de valores y de principios, en Marco Juárez el candidato es Mario Ardit. Usted lo estuvo acompañando en recorridas por empresas, por el centro, estuvo en una cena. Hemos tenido reuniones, hemos tenido una reunión ayer en la puerta del local, después tuvimos varios programas de televisión, tuvimos la posibilidad de hablar anoche en una cena con empresarios muy importantes de Marco Juárez, la verdad, esta mañana estuvimos muy temprano recorriendo algunos medios de comunicación y en contacto con algunos vecinos, la poca cuadra que hemos podido caminar, y la verdad que uno encuentra un pueblo en ebullición, como que todavía no se ha dado cuenta la gente que dentro de 15 días la historia de Marco Juárez puede cambiar para mejor, o puede seguir como está. Como nunca, un pueblo como nunca tiene en sus manos la posibilidad de escribir la historia, y el vecino de Marco Juárez tiene la posibilidad el 5 de septiembre de decir, continuamos con esta modalidad, algunos le dirán, me tachatura, algunos le dirán, ¿para qué vamos a cambiar? Si estamos como estamos hace 30 años, y otros dirán, no puede ser que una generación completa de vecinos de Marco Juárez no conozca otra cosa que esto. Por eso, la verdad que tengo una, siento un gran placer al decir que me parece que Mario Bardet es la opción que Marco Juárez necesita para un cambio prudente.